Hola, buenas, soy Jorge Heredia y vamos a hacer la simulación del funcionamiento del encendido de una lámpara desde dos pulsadores conectados en paralelo. Para ello vamos a poner I1 que simula la entrada de nuestro pulsador 1 y I2 que va a simular el otro pulsador. Ponemos la puerta OR ya que están en paralelo y quiere decir que aunque le llegue un 1 de aquí o le llegue un 1 de aquí va a sacar un 1. Va a salir señal positiva a la salida Q1 que va a ser lo que represente nuestra bombilla. Unimos el conexionado a una y a otra entrada de la puerta y la salida de la puerta a la entrada de Q1. Vamos a poner en parámetros de simulación que las entradas funcionen como pulsadores normalmente abiertos y ya está. Vamos a probarlo. Simular y vemos que si mantenemos pulsado el pulsador I1 se enciende la lámpara al igual que si lo pulsamos desde el pulsador I2. Pues muy bien, eso es todo. Gracias, hasta luego. Hola, vamos a grabar una práctica que consiste en encender tres puntos de luz que están, como veis, puenteados todas las salidas del logo. O sea que al final solo consiste en una salida para las tres bombillas. Bueno, y vamos a editar el programa para encenderlo desde dos pulsadores a una misma salida que enciende las tres bombillas. Ponemos una sencilla puerta OR en la que con un contacto que va a ser I2, que va a ser el segundo pulsador negro, y I3, que va a ser el tercero, I2 e I3, ambos van a encender, ambos o cualquiera de ellos por separado, los dos a la vez, van a encender, van a activar la salida Q1. Bueno, vamos a Start y caminamos al pulsar este pulsador que es I2, o bien este pulsador que es I3, o bien ambos a la vez, se encienden las tres bombillas. Muchas gracias, hasta luego.